Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos con un nuevo video con una excelente aplicación. Vamos a cambiar la barra de navegación en Android sin root con una aplicación llamada Nadbar Apps. No sé si lo pronuncie bien, pero en este momento vamos a ingresar. No se especifica la versión de Android que se necesita para instalar y no necesitamos acceso root para cambiar la barra de navegación, para cambiarle de color, para ponerle un fondo más agradable, entre otras cosas. Lo primero que debemos de hacer es activar esta opción. Como pueden ver, ahí se cambió la barra. Si nosotros nos vamos a esta, vamos a irnos a ajustes. Tenemos todos los colores y podemos, por ejemplo, elegir uno más fuerte. Vamos a dar aquí. Como pueden ver, la barra de navegación ya se ha cambiado. Vamos a ir hacia abajo. Acá tenemos navegación, un gadget. Por ejemplo, esta opción que viene siendo el porcentaje de la batería. Como pueden ver aquí, nos dice el porcentaje de la batería, que nos lo muestra un poco más rojo y acá, al menos, es la batería que nos viene quedando. Si nosotros seleccionamos esta opción, apagamos esta, tenemos aquí ajustes, tenemos algunos fondos predeterminados que ya vienen en la aplicación, bastante bonitos, como lo pueden observar ahí. Tenemos estos fondos y ustedes pueden elegir el que quieran. E incluso, si únicamente quieren colocar, quieren dejarlo así, por ejemplo, ahí lo hemos quitado. Hemos quitado el color que teníamos anteriormente por este color que se pone en anaranjado. Si nos salimos, como podemos ver, tenemos la barra de navegación con ese diseño. Es una aplicación bastante interesante. Te voy a dejar el enlace para que vayas y la descargues en tu dispositivo, para que fácilmente puedas cambiar la barra de navegación sin necesidad de tener superusuario en tu móvil. Bueno amigos, nos vemos a la próxima. Suscríbete a mi canal, es completamente gratis. Comparte like. Bye. ¿Quieres más? Aquí te dejo dos videos, el video anterior y un video al azar. No te pierdas de las mejores innovaciones en Android con Memo Castillo. Suscríbete ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!